Todo niño quiere ser Jugador profesional Dar mil pases, hacer goles en el once nacional Ser campeón o hacerle barra a quien vaya a campeonar Juntar a todos mis amigos Y ponernos a cantar Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré Todos queremos ser campeones al final Será duro, será fácil, no lo sé Hoy día 28, estamos ya culminando el periodo de vacaciones útiles Hoy día es nuestra clausura Nosotros anualmente siempre estilamos hacer este tipo de actividades Aquí en, bueno, no por vacaciones Como ustedes ven, el día de hoy también llega a su culminación La disciplina de vole Ya que nuestra institución es una institución que abarca todas las disciplinas deportivas Pero esta vez hemos activado lo que es vole También hemos invitado a un equipo de las Panteras Arequipa Que están hoy día de hoy haciendo exhibición de vole Y nosotros también, culminando con todas nuestras categorías Ya que tenemos desde 5 años hasta 16 Bueno, todos contentos esta vez Sí, nosotros este año estamos participando en la primera división Aquí en la Liga de Hunter Tenemos jóvenes que han subido Yo le digo así, ¿no? De menores o de federativa Este año han subido a primera división Y nosotros muy contentos Y también satisfechos con el apoyo de los padres de familia Que siguen confiando en nuestra institución El día viernes 6 de marzo Nosotros empezamos ya el periodo anual Estamos trabajando aquí en este mismo recinto Los días viernes de 4 a 6 Y los días sábados de 8 a 10 de la mañana También estamos nosotros con las instituciones abiertas Durante todo el año Ya que el detalle de nuestra institución es Enseñar a estos niños para que puedan después competir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!